Oración a Isis, la diosa del deseo, así como ella logró reavivar la pasión y el deseo de Osiris, tú lograrás encender el fuego de la pasión en tu pareja. Realiza hasta el final esta oración y concéntrate en esta encomienda. Diosa del deseo, Isis de Egipto, acudo a ti en completa armonía con la noche y en calma con mis pensamientos. Para pedir tu ayuda en mi relación amorosa. Protégeme a mí, menciona tu nombre. Y ya, menciona el nombre de tu pareja. Y enciérranos en tu escudo color rosa, como los pétalos de la flor que tanto poder te otorgó. Diosa de las artes ocultas, y de aquellas que ra deslumbra. Te pido que, menciona el nombre de tu pareja. Sienta intenso y brillante deseo por mí. Que sus tentaciones tengan como fuente mi existencia. Yo, te imploro que mantengas nuestro amor fuerte e intenso. Duradero. 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 Puro y limpio, como el agua del Nilo. Duradero. Que se construya un lazo a prueba del tiempo. Fuerte y duradero. Como la estoicidad de la pirámide. De punta a punta. Elévame a lo más alto de la magia. Sin poner en peligro mi paz y mi templanza. Oh Isis. Isis. Guíanos juntos al camino correcto. Diosa del deseo. Mantén esta relación. Libre de influencias negativas. Y llena de energías positivas. Reina de las arenas. Esta relación será única y especial. Única y especial. Será única y especial. Hecho está. Así sea. Así será cuanto antes. Comenta la frase. Ojos de amor. Y terminarás así con esta poderosa oración. Te invito a que refuerces con el video mostrado en pantalla. Comparte el conocimiento. Y divuelga nuestra palabra. Recuerda que no hay imposibles. Pues la fe es para todos. Recuerda que no hay más.